Y después hago, sumo... Lo de pensar ya mañana. Ya mañana pensaré. Ahora mismo no tengo ganas. Y sabe, la baja... Ven. ¿Nunca voy a estar con la hoja de cálculo o qué? Llegó, sumo. Si me dan... ¿Qué? ¿Qué sabe? Este número es igual que este, es igual que este, ¿vale? Y este es... Y este es... A menos este. O sea, si me dan estos dos... Perdón. Si me dan estos dos, este es este, 3, este es este, este menos este. 4 y este es igual que este. 3. Y veis de que me dan este y este. ¿Vale? Este es igual que este. Este tiene que ser 5. ¿Vale? ¿Cómo es igual que este? El número de protones y el de electrones es el mismo. Hasta mañana que te enseñe otra cosa es el mismo. Vale. Entonces, este va a ser 5. Ahora, este es el número de protones, el número de protones es 5. Este también va a ser 5. Y este es el número de protones más el número de neutrones, va a ser 8. ¿Y o no? No. La Z no era... Z es el número de protones. No, o sea, el... Este es el número de protones más el número de neutrones, 5 más 3, 8. ¿Y los neutrones no eran A menos 0? Sí, pero es que aquí te doy estos dos y te digo que me saque los otros 3. Aquí te he dado estos dos y te digo que me saque estos tres. Ahora te doy estos dos. Y te digo que me saque los demás. Le dices, este igual que este. Este punto tiene que ser. 4. No. 4 tiene que ser a Z. 4. Y ya. Claro, porque... Y ya. El número de electrones es igual que el número de protones. El número... Eh... O 10. 10. Vale. ¿Vale? Ahora, el número de protones, ¿cuál es? Que es el número atómico. Si da 8. ¿Qué 8? ¿Qué es el número de protones? Los neutrones es 8. Protones, protones. Ya, pero que los neutrones. ¡Protones! Se está el número atómico. El número de protones. ¿Qué pongo aquí? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? Porque antes me he dicho. ¿Qué te he dicho? Que este número es igual que este, igual que este. Vale, pues tú haces 10 también. Claro. Es que quiere entender cosas, ya que está en 10. Y este, el número de protones más el número de neutrones. ¿Cómo se dice? 18. Y entonces no eran las restas. Yo eso no lo entiendo. Y las restas. Sí, si te dan estos dos. Nada más. Pues el número de neutrones es. Tiene 18 protones más neutrones. Hay 18 personas en una fiesta. 10 a un chico. ¿Cuántas chicas hay? Claro, pero el número de trabajos es en el que... ¿Mucho? Sí. ¿Este es donde sale? Este es el número de autómitos, 10. Y este tiene que ser igual que este, 10. ¿Está alterado eso o no? Sí. Pero no lo vas a borrar, no. Déjalo eso. Vamos a borrarlo ya. Y sabe el trabajo.